Murió en las últimas horas en Antioquia el abogado y escritor barranqueño Jorge Eduardo Núñez Hernández. Núñez fue secretario general y también secretario de Hacienda de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Entre sus obras literarias se cuentan Papá Petróleo, Mamá Eco y crónicas de lucha por el poder local. Núñez muere tras una prolongada enfermedad a sus 66 años de edad. Paz en su tumba.